Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez pez pacu versus tiburón pangasio Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para aquaparrot king Sin más comenzamos Por cierto un suscriptor me pidió que se podía recomendar su canal Así que no olviden pasarse por el canal de los peces que sacan El primer punto es el precio Si bien estos peces cuando son pequeños podemos encontrarlos en un rango de entre 15 a 50 pesos Pequeños serían aproximadamente de 5 a 10 centímetros Si hay una diferencia cuando ellos ya son de un tamaño aproximado de 30 centímetros A mayor por ejemplo un pez pacu de 30 centímetros podemos encontrarlo fácilmente en 100 pesos o menor Mientras un tiburón pangasio sigue conservando digamos un poco más su precio Siendo este aproximado de 150 pesos El segundo punto es el tiempo de vida El pez pacu es un pez muy longevo Siendo este común que llega a los 15 años Aunque por el estrés también puede disminuir su vida Pero comúnmente llega de 15 a 25 años E incluso a algunos acuaristas les ha llegado a vivir 30 años Por su parte un tiburón pangasio no es un pez tan longevo como el pez pacu Pero algunos acuaristas llegan a decir que vive con ellos 10 años Algunos que tienen un poquito de más profesionalidad en esto Dicen que llegan a vivir con ellos 15 años Sin embargo no es suficiente para alcanzar al pez pacu Que nuevamente se lleva a este punto El tercer punto son las dificultades Y ambos peces son pésimas opciones Si lo que quieres es tenerlos en acuarios domésticos Ya que necesitan estanques o acuarios enormes Ya que van a necesitar más de mil litros Por ejemplo el pangasio va a rebasar el metro Y el pez pacu es un pez muy choncho Y muy curioso que te puede destruir las cosas Así que este punto es un empate El cuarto punto es la impresión general En su etapa cría Ambos peces tienen con que defenderse Ya que los peces pacu cuando son pequeños Se parecen mucho a las pirañas Y el pangasio da una forma de tiburón De ahí se le conoce como tiburón pangasio Pero aquí el pez pacu cuando crece Pierde ese color y se vuelve un color gris Que no es tan atrayente para el ser humano Mientras el pangasio cuando crece Se podría decir que tiene una apariencia más parecida A la que puede tener un tiburón Y lo hace más llamativo que un pez pacu Así que este punto se lo lleva el pangasio Y por último pasemos con la pelea a muerte ¿Cómo se daría este enfrentamiento? Para este enfrentamiento se encontrarán en una etapa adulta de 70 centímetros Estos peces no son tan agresivos Pero probablemente el que empiece la pelea sea el pez pacu Porque probablemente no tengan alimento Entonces estarían desesperados por alimentarse Así que así se atacarían a muerte El pez pacu mordería la cola del pangasio El pangasio que tiene escamas muy resistentes Probablemente lastime la boca del apacu Y con un coletazo intente defenderse Tiene unas escamas que le ayudan a defenderse Pero el apacu tiene dientes Y tiene un cuerpo muy robusto Así que el que sería prácticamente la presa Sería el pangasio A pesar de que este sea de gran tamaño La apacu probablemente lo muerda Y le vaya arrancando parte de su cuerpo Hasta debilitarlo lo suficiente O desangrarlo Obviamente la apacu va a recibir daño Probablemente en su mandíbula También se lastime Por sus huesos O por sus escamas Pero prácticamente eso Más que nada es defensa del pez pangasio Así que la apacu Este tarde o temprano Acabaría con la vida del pangasio Y con esto No solamente se lleva este punto Sino también el versus Con un resultado de 4 a 2 Así que muchas felicidades Para el pez apacu Recuerden Que contamos con un grupo en facebook El link al enlace al grupo Está en la descripción Así que esperando que el video Haya sido de tu agrado Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!